Hola, hola, bienvenidos de nuevo a este nuestro canal Rubí Recetas y Más. El día de hoy vamos a preparar un bistec ranchero, una comida fácil y práctica para el diario. Quédate y te muestro. Para nuestra receta vamos a necesitar, tengo aquí un poco más de un kilo y medio de sirloin. Puedes utilizar cualquier tipo de carne para asar que sea de tu preferencia. Tres tomates, estos son tres tomates grandes, un chile california, un cuarto de cebolla grande, dos papas grandes, ajo molido, sal, pimienta, polvo de ajo y al gusto un poco de salsa de tomate y consomé de pollo. Y un puñito de cilantro. Vamos a comenzar por llevar estas papas en esta ocasión a la freidora de aire, pero si tú lo prefieres puedes freírlas directamente en estufa con aceite. Solo recuerda que al agregarlas el aceite debe estar caliente y hacerlo con cuidado para que no te quemes. Si quieres ver este proceso te dejo aquí arriba algunos videos donde lo puedes checar. Una vez que hemos puesto nuestras papas en la freidora de aire, durante el tiempo que nos marca aquí automáticamente, voy a moverla de dos a tres veces para que nos queden parejitas. Vamos a comenzar por agregar a nuestra olla un poco de aceite, en este caso estoy utilizando aceite de aguacate, una cucharadita más o menos. Y vamos a comenzar por agregar la cebolla y el chile california. Una vez que nuestra cebolla ya está suave, vamos a agregar un cuarto de cucharadita de ajo molido y mezclamos. Después de dos minutos de que agregamos el ajo molido, vamos a agregar nuestra carne picada y condimentada. En este momento vamos a subir el fuego a fuego medio alto para que nuestra carne se comience a cocinar. Una vez que nuestra carne ya está sellada, vamos a hacerla un poco a un lado para agregar nuestro tomate y que comience a cocinarse. Agregamos también a nuestro tomate un poco de sal. Tapamos y regresamos. Después de haber agregado nuestro tomate y una vez que este está suave, vamos a mezclarlo con la carne. En este momento voy a agregar, y esto como les comenté es al gusto, voy a agregar un poco de salsa de tomate a nuestro bistec. Y un poquito más de agua para que quede un poco caldocito. Esto es como una media taza, pero esto también es al gusto. Vamos a mezclar y rectificar el sabor. En este momento voy a agregar una cucharadita de consomé de pollo en polvo. Esto también es opcional y es al gusto. Si tú lo prefieres, puedes agregar un poco más de sal si crees que le hace falta. Voy a mezclar y tapar y voy a poner el fuego en fuego medio bajo por unos 15 minutos para que nuestra carne tome todo el sabor del tomate. En este momento vamos a agregar el cilantro. Y un poco más de 5 minutos después de haber agregado el cilantro, vamos a agregar nuestras papas. Hasta el final para dejarlas únicamente unos 5 minutos o poquito más, para que no se nos desbaraten, pero que si tomen todo el sabor del sabor de la carne y del caldito. Bajamos nuestro fuego a fuego bajo, tapamos y esperamos. Y 5 minutos después de que agregamos nuestras papas, nuestro bistec ranchero ya está listo. Aquí podemos ver que se vea delicioso. Vamos a servir nuestro plato y regresamos. Y bueno, aquí tenemos nuestro rico bistec ranchero, una comida sencilla y práctica para la semana. Si esta receta te gustó, no te olvides regalarme un like, comentar en la parte de abajo del video, compartir con familiares y amigos, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para que recibas notificaciones cada que subamos un video. Y yo te espero en un siguiente video de Rubí, recetas y más. Gracias. Gracias.